ok amigos muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes estamos acá en la cancha de san pedro en esta transmisión especial de futboliendo y más estamos acá en vivo en esta transmisión donde juegan en las distritales sarchi 2020 los equipos de san pedro y el equipo de limbo los ángeles así que bienvenidos a esta transmisión acá desde este bonito lugar se ha iniciado el juego tenemos exactamente segundos de haber iniciado el juego acá en la cancha de san pedro de sarchi allá el balón se fue al saque de banda se va a cobrar lo que es entonces el saque de manos para el equipo verde el equipo verde que es de san pedro ahí el balón se va a escapar por la raya final el balón no escapa es recuperado y lo envían hacia adelante para el equipo blanco allá viene en el medio campo del equipo blanco sale bien el equipo de san pedro allá por ese otro sector a sector izquierdo viene el balón al centro viene remate allá que se va por encima del horizontal en una intentona por parte del equipo de san pedro en estos primeros minutos de esta primera parte así que el saludo para diego cubero quien está en la sintonía para él allá en los eeuu el cordial saludo ahí cuando ya hizo el saque de la puerta al guardameta de limbo los ángeles este equipo de limbo los ángeles que marcha en los primeros lugares también para jonathan gómez barquero que está en la sintonía nuestro cordial saludo así que viene balón acá para este sector donde viene recuperando el equipo de san pedro llega a la marca este número 12 del equipo de limbo que es precisamente jeffrey gerardo sequeira ahí saliendo el equipo blanco el equipo blanco y negro de los ángeles extiende en balón acá nuevamente para jeffrey gerardo sequeira ahí se que irá con la pelota extienden allá hacia el otro sector va a venir el centro ahí recorta la parte baja del equipo de san pedro reducirlo un poco para que se pueda ver mejor ahora es el equipo de san pedro en ataque allá en el frente del área y recorta bien la parte baja del equipo de los ángeles por intermedio de este número 7 se tratan de anderson ismael venegas ahora es el equipo de san pedro en ataque acá se juega rápido en este campo de san pedro viene en defensa allá el guardameta tulú de josé rojas quien extiende ahora para este sector muy ahí no hay precisión por parte del guardameta con su defensor el balón se va por la saque de banda también para jesús herrera gonzález en la sintonía para él el saludo aquí el equipo de limbo los ángeles por intermedio de óscar vinicio vargas ahí para el centro del terreno de juego es para miguel salazar el número 10 del equipo de el limbo los ángeles ahí corriendo por todo el centro del área y recorta la parte baja del equipo de san pedro se vino remate que va totalmente desviado el balón se va por la raya final para un saque de puerta saque de puerta de futboleando y más soda y cafetería la rústica el mejor lugar en sanchín norte para compartir en familia o con amigos de las más ricas comidas visítenos en la planta baja del salón típico sanchiseño teléfono spread 24 54 35 03 soda y cafetería rústica y recortando la parte baja del equipo de el limbo los ángeles ahí recorta ahora el jugador el número 9 es del equipo de san pedro es estiven carvajal hay miguel el otro miguel salazar ahora para vinicio vargas recorta bien el equipo de san pedro ahí con estiven carvajal quien avanza ya traspasa el mediocampo viene ahí el equipo de es hacer un poquito para acá para aquí con la colaboración del amigo en cámaras cuál es su nombre sebastián andrés campos que no está colaborando el día de hoy acá en cámaras aquí cuando viene el equipo de los ángeles por intermedio de vinicio vargas número 2 extiende el balón allá el balón se va por la raya lateral y ese saque de manos para el equipo de los ángeles ahí el saludo para jesús herrera gonzález hay quien está a sintonía para el primo nuestro saludo cuando se va a cobrar el saque de manos por el equipo de el limbo los ángeles allá viene el balón al centro del área recorta bien la parte baja del equipo de san pedro ahí en esos primeros minutos de esta primera parte cuando tenemos ya 34 minutos de haberse iniciado el juego sale el portero josé rojas el popular tulú hace su despeje ya de puerta balón aéreo ahí en el centro del terreno de juego se escapa por la raya lateral y ese saque de manos para el equipo de el limbo los ángeles ya lo cobró el equipo de san pedro meten balón hacia adelante ahí recortando bien josé alfredo rosales envían balón hacia adelante nuevamente el equipo de san pedro tratando de ilbanar jugada ahí acá se viene el balón se escapa por la raya lateral y ese entonces el saque de manos para el equipo de el limbo los ángeles lo va a cobrar el jugador jeffry gerardo sequeira ya lo cobró sequeira y sequeira con la pelota avanza entrega para este número 7 quien avanza por ahí sale rematando gol gol del equipo de limbo los ángeles anotación por parte de josé alfredo rosales que pone cifras al marcador en esta primera parte en seis minutos gana el limbo los ángeles 1 por 0 al equipo de san pedro así que el avance entonces por parte del equipo limbo de los ángeles íbamos a comentar que nos cuesta un poco divisar esos números blancos del equipo de san pedro si es un poco más fácil divisar los números del equipo del limbo los ángeles allá cuando meten balón de profundidad para el equipo de san pedro así que el saludo también para eric siles quien también está en la sintonía eric siles el saludo acá por parte de esta transmisión especial de fútbol leando y más acá desde la cancha en san pedro de sartén ok ahí entonces al marco con sólo que quede el marco ahí entonces por si hay alguna jugada lo hacemos un poquito más para acá hay para ver qué pasa en ese tiro de esquina sale el guardameta del equipo de limbo jason rafael bogarin el balón se escapa nuevamente por la raya ahí cuando queda con problemas cuando queda con problemas el guardameta número uno jason rafael bogarin va a recibir entonces la atención el guardameta y encuentro detenido acá cuando marchamos ya en siete minutos de esta primera parte estamos uno por cero está ganando el equipo de los ángeles imbu los ángeles al equipo de san pedro vamos a darle rápidamente cómo salieron el equipo visitante limbo los ángeles salió con jason rafael bogarin número 1 número 6 josé alberto quesada número 7 anderson ismael venegas número 14 johnny alberto herrera número 2 óscar vinicio vargas número 10 y miguel ángel salazar número 13 carlos alfredo porras número 17 anotador del gol josé alfredo rosales número 5 néstor alonso hernández número 12 jeffrey gerardo sequeira es el 11 entonces del equipo imbo los ángeles ahí cuando viene nuevamente en ataque ahí parándose despejando con toda la parte baja de el equipo de san pedro aquí acá tenemos ahí se don ir exhalas que no vio el gol acá nuestro camarógrafo se le fue entonces la toma del gol estamos acá en un lugar un poco distante entonces se nos hace un poco difícil pero aquí estamos tratando de llevarles toda la acción y los detalles de lo que está aconteciendo en el partido acá le hacemos para acá para que se vea un poquito el marco ahí ahí está bien ahí cuando viene el remate de penal tira el guardameta el guardameta jason rafael bogarin detuvo la pena máxima y se salva entonces el equipo del imbo los ángeles de lo que era el gol del empate por parte del equipo de san pedro vamos a darles entonces la formación del equipo de san pedro aquí cuando corre una fuerte brisa y jugador del equipo de san pedro resentido el equipo de san pedro salió con jose rojas tulú número 29 también salió con jose leonzo castro número 13 número 3 carlos andrés campos 11 eddie jose corrales 9 siven carvajal 44 david acuña 2 carlos alfredo corrales también el número 27 marlon carvajal 70 bayron gonzález 12 humberto alfaro 21 christopher salazar 7 william este navarro es la formación entonces del equipo de san pedro acá cuando están habiendo el balón buscando hacia este sector izquierdo ahí no llega muy largo recorta bien el equipo del imbo los ángeles el saludo para jose rojas quien está en la sintonía aquí cuando avanza este equipo blanco y negro del imbo los ángeles ahí llevándose al defensor sale bien el guardameta jose rojas y se queda con la pelota ya hizo su despeje allá rápido ahí para remberto miranda allá en la sintonía nuestro cordial saludo en esta transmisión de futboleando y más acá directamente desde el estadio como bien la cancha de san pedro en sarchi gana el imbo los ángeles 1 por 0 al equipo de el equipo local en esta oportunidad el equipo de san pedro ahí dándole tratamiento la pelota el equipo de san pedro avanza ya por el sector izquierdo viene remate allá gol gol del equipo de san pedro empatando las acciones cuando tenemos exactamente 12 minutos quien fue el anotador amigo vamos a ver de quién se trata ahora los vamos a corroborar ahí nos pregunta beto que si está jugando a néstor claro que sí ahí está néstor en el equipo imbo los ángeles con la cazaca 5 aquí cuando avanza este número 12 se trata del jugador jeffrey gerardo sequeira así que se empató las acciones uno por uno está el partido entre san pedro y el equipo de limbo los ángeles aquí el camarógrafo es san pedreño y se emocionó con la anotación aquí cuando vienen salida el equipo de san pedro acá para este sector ahí no logra hacer contacto con la pelota christopher salazar el balón se va por la raya lateral y el saque de manos que está cobrando jeffrey sequeira y sequeira con la pelota entregando para óscar vinicio vargas balón hacia adelante allá el balón retrasado para el guardameta jose rojas que sale jugando por este sector izquierdo que mete en balón aquí hacia adelante la buscaba steven carvajal no dejó que escapara y en el balón en el centro del terreno de juego para jonathan herrera ahora balón allá que enviaba david acuña balón en el centro del área así que se juega se juega rápido buena acción por parte de ambos equipos bastante movido este juego acá en la cancha de san pedro se va a cobrar entonces se tiro libre que es para el equipo de san pedro es recibe en el carvajal creo el que va a cobrar ya lo hizo balón elevado ya que se va a escapar por la raya final para un saque de puerta para el equipo de limbo los ángeles eso de cafetería la rústica el mejor lugar en esa chinorte para compartir en familia o con amigos de las más ricas comidas visítenos en la planta vaca del salón típicos al chileño teléfono express 24 54 35 0 3 allá saliendo el equipo de limbo los ángeles allá por el sector izquierdo y parecía falta así la pita el señor referí central don rodolfo cruz el popular quique es el encargado de impartir justicia el día de hoy acá en la cancha de san pedro de sarchi en esta fecha número 5 de las distritales sarchi 2020 ya recorta la parte baja del equipo de san pedro se pelea el balón va por la raya lateral y ese saque de manos para el equipo verde y claro de san pedro también saludamos a gerber agarre para acá para que se pueda observar el el marco gerber gerber dice por ahí está gerber se ve que está siguiéndonos para él el cordial saludo aquí cuando está saliendo el equipo de limbo los ángeles el balón se va por la raya lateral nuevamente es el saque de manos para el equipo verde y claro de san pedro balón en el centro del terreno de juego ahí jonathan herrera con la pelota metiéndose al área se mete ahí recortando la parte baja del equipo imbo los ángeles cuando se juega ya por aquel sector izquierdo se viene ahora extendiendo para este sector derecho se incorpora al ataque ese jeffrey gerardo ser ese que irá recorta bien el equipo de san pedro y se viene en ataque extendiendo acá para christopher salazar viene salazar enviando balón allá el balón se va por la raya final y ese saque de puerta saque de puerta para el equipo de el limbo los ángeles estamos uno por uno entonces en el marcador uno por uno en 17 minutos aquí cuando viene con la pelota daniel gerardo barrante se envía balón hacia adelante ya recortando la parte baja del equipo de san pedro ahí cruzando ya el centro del terreno de juego el balón ya en campo de los ángeles nuevamente se pelea en el puro centro ese jonathan herrera que envía el balón de profundidad ese ahí no logra hacer contacto con el balón una o dos veces ahí por parte de david acuña y el balón la tuvo acuña para anotar el balón se va desviado por la raya final continuamos entonces uno por uno en la cancha de san pedro de sarchi ahí tratando de salir jugando ese equipo de limbo los ángeles equipo blanco y negro ahí balón por el sector izquierdo viene balón al centro del terreno de juego recorta bien el equipo de san pedro quién es andrés ahí hay falta por parte del equipo de san pedro andrés campos qué número tiene el 3 andrés campos ok si por acá lo tenemos carlos andrés de campos el hijo está colaborando nos el día de hoy acá en cámaras cuando viene el tiro libre por parte del equipo del limbo los ángeles de allá remataba balón que queda en la parte baja del equipo de san pedro que sale jugando allá por el sector derecho va a llegar a ir a recortar el equipo del limbo los ángeles envían tocando la pelota 1 2 ahora recorta y en carlos corrales enviando balón hacia adelante es nuevamente el equipo del limbo los ángeles va a salir el guardameta josé rojas se va a quedar tranquilamente con la pelota y va a preparar entonces el saque de puerta ya lo hizo balón elevado que va a traspasar allá lo va a buscar el jugador de san pedro lo cabecea tira gol el equipo de san pedro se pone en el marcador o 2 por 1 así que en 20 minutos ahora el marcador es de 2 por 1 vamos a ver se lo conoce el anotador que está allá como ando se las medias que están ok don william navarro ahí está el profe don william navarro dando indicaciones es que nos queda un poco largo y esos números blancos del equipo de san pedro cuesta verlos a la distancia ahora les vamos a corroborar en el medio tiempo los anotadores para que ustedes lo tengan ahí cuando se vino remate por parte de este jugador del equipo del limbo los ángeles de johnny alberto herrera balón que contuvo bien el guardameta josé rojas ahora es el equipo de san pedro hay falta ahí cuando iba en ataque y se viene entonces el tiro libre a favor del equipo de san pedro pongámoslo ahí donde se vea el marco para observar ahí el tiro libre ahí cuando están poniendo el balón el equipo de san pedro que está ganando entonces de 2 por 1 en esta primera parte ya en 21 minutos 21 minutos de esta parte y cuando se viene el remate el guardameta jason rafael bogarin envía el balón por la raya final para un saque de esquina y cuando se va a cobrar el saque de esquina por parte del equipo de san pedro lo dejamos aquí en el marco porque la ola viene directa al marco entonces ahí defensores y atacantes esperando el saque de esquina y da la orden don rodolfo cruz quique para que se cobre el saque de esquina ahí ya envían el otro balón que había salido entonces se va a cobrar el saque de esquina viene el balón elevado ahí entre el defensor y el guardameta trataban de despejar ahí hay un choque el balón se va por la raya final y entonces ese saque de puerta por parte del equipo inbu los ángeles le recordamos que soy de cafetería la rústica el mejor lugar en sachin norte para compartir en familia con amigos de las más ricas comidas visítenos en la planta vaca del salón típico sachiseño teléfonos 24 54 35 0 3 balón allá se va a escapar por la raya lateral el saque de manos para el equipo de san pedro entonces repetimos está ganando el juego dos por uno a uno de los líderes de estas distritales como lo es el equipo limbo los ángeles el equipo de san pedro está con cuatro puntos ahí cuando está con problemas el jugador de san pedro se tratan de david acuña ahí va a recibir la atención el jugador acuña en ese juego de distritales acá en la cancha de san pedro nosotros realizando esta transmisión realizando esta transmisión especial en una estupenda linda noche vamos a presentarles acá la luna a ver si la logra divisar allá se ve la hermosa luna el cachito de luna que tenemos esta noche acá cuando hay variante creo en el equipo sale el 14 del equipo de limbo los ángeles se trata de johnny alberto herrera va a ingresar entonces un número 8 es álvaro enrique pérez así que ahí cambia entonces entra el 8 álvaro enrique pérez abandonó entonces johnny alberto herrera ok entonces ahí está recuperándose el número 44 se trata de david acuña no hicieron variante todavía están con 10 el equipo de san pedro no han hecho la variante y el balón viene de tiro libre para el equipo de san pedro viene ahí al marco ahí ya está pidiendo permiso para ingresar este número 44 david acuña así que se reincorpora al juego david acuña ahí cuando viene en salida el equipo de limbo los ángeles acá con ese número 8 ahí recorta bien el equipo de limbo los ángeles enviando balón hacia adelante ahí sale el guardameta josé rojas y se queda con la pelota ya hizo su despegue allá recorta nuevamente el equipo de limbo los ángeles nuevamente el balón que queda en poder de daniel gerardo barrantes balón en el centro del terreno de juego buscaban a barrantes interpone bien el equipo de san pedro ahí en el centro del terreno de juego ahí cuando eddie josé corrales trataba de enviar el balón hacia adelante recortó bien el equipo de limbo los ángeles ahora no puede hacer contacto con la pelota álvaro enrique pérez el balón se va por la raya lateral y ahí saque de manos para el equipo de san pedro y aquí david acuña devolviendo para christopher salazar salazar más atrás allá para su guardameta jose rojas que viste de anaranjado esta noche igual que el referé principal ambos de naranja allá cuando hay un choque entre el jugador de el limbo los ángeles y san pedro se va a venir la tarjeta creo que es amarilla si es amarilla para el jugador de san pedro ahí yeirol grijalva hernández nos pregunta que con dos por uno está ganando san pedro dos goles por uno gana san pedro al equipo in bolos ángeles no la miro allá se va a poner en movimiento el balón después de esa tarjeta amarilla para el jugador de san pedro balón allá de por ataque por parte del equipo de el limbo los ángeles balón en el centro del terreno de juego envían balón de profundidad allá para ese sector derecho viene balón elevado que pasa por por encima del horizontal se salvó el equipo del limbo los ángeles de la tercera anotación ahí está va a realizar el saque de puerta así está bien así es que el saludo para yeirol grijalva hernández dos por uno nos está solicitando el marcador dos por uno está ganando el equipo entonces de san pedro a el limbo los ángeles balón que está en el centro del terreno de juego allá envían hacia el centro recorta el equipo blanco y negro de in bolos ángeles meten balón de profundidad buscando a exhiben no más bien es el 9 en el equipo del limbo los ángeles ahí cuando se viene ahí en la parte baja entrega acá para ese 11 es daniel gerardo barrantes viene barrantes ahí con la pelota retrasa y jugando para néstor hernández envía balón hacia adelante recorta la parte baja del equipo de san pedro ahora se viene el despeje por parte de carlos corrales hacia adelante el balón se va a escapar por la raya el lateral saque de manos para el equipo limbo los ángeles ahí para hans emilio zúñiga para él el saludo siguiendo nuestra transmisión ahí ya se comete falta y se viene otra tarjeta amarilla para el equipo de san pedro para david acuña número 44 en el equipo de san pedro david acuña se gana entonces otra tarjeta amarilla en el equipo de san pedro y ese tiro libre entonces para este equipo de el limbo los ángeles ahí miguel salazar con la pelota nuevamente le traigan el balón para miguel salazar ahí que envía hacia adelante y para hacerse la jugada el número 8 álvaro enrique pérez el balón es despejado por la raya lateral y ese saque de manos nuevamente para el limbo los ángeles ahí con la pelota está óscar vinicio vargas balón que despeja la parte baja de san pedro nuevamente el balón en poder del equipo de el limbo los ángeles balón fácil que llega a manos del guardameta josé rojas que ya hizo su despeque recorta ahora daniel gerardo barran tess ahí no logra llegarle a ese balón que se escapa por la línea lateral y ese entonces saque de manos para el equipo de san pedro ahora ya por el otro sector derecho en ataque se viene el equipo de san pedro el balón se va a escapar por la raya final y ese entonces saque de puerta para el equipo in bolos ángeles lo va a efectuar don jason rafael bogarin quien en esa primera parte atajó entonces un penal al equipo de san pedro pero aún así ha recibido 12 goles que lo tienen en desventaja 1 por 2 al equipo de imbo los ángeles ante san pedro allá con el balón el equipo de imbo los ángeles ahí en defensa extendiendo acá para este sector derecho tratando de salir de jugando es votada por parte del jugador de san pedro ahora lo hace rápido álvaro enrique pérez nuevamente el balón por la lateral es saque de manos lo va a volver a hacer pérez ya lo hizo pérez busca ahí a óscar vinicio vargas balón nuevamente por la raya el lateral va a cobrar los josé alfredo rosales lo hizo rosales buscando álvaro enrique pérez balón en el centro del terreno de juego es david acuña quien se viene en ataque se va a acuña se va a sale recortando la parte baja del equipo de el imbo los ángeles ahora cuando hay pelota de profundidad para ese número 11 se va ahí llega barriéndose por parte del equipo de san pedro ahí queda el jugador daniel gerredo barrantes con problemas en esa escapada por parte del equipo de el imbo los ángeles y también el jugador del equipo de san pedro ambos quedan con problemas encuentro suspendido cuando ya estamos en el minuto 33 minuto 33 de esta primera parte 2 por 1 está ganando san pedro al equipo imbo los ángeles soda y cafetería la rústica el mejor lugar en sartén norte para compartir en familia o con amigos de las más ricas comidas visítenlos en la planta baja del salón típicos al diseño teléfono spread 24 54 35 03 ahí está conversando don rodolfo cruz quique con el banquillo del equipo de san pedro allá está recibiendo la atención el jugador del equipo imbo los ángeles encuentro detenido el número 2 del equipo el número 2 del equipo imbo se trata de óscar vinicio vargas así que estamos en esta bonita noche acá san pedreña disfrutando del fútbol de estas digitales sarchi 2020 ahí sale el señor entrenador de ese equipo imbo los ángeles el señor osvaldo mendoza es el técnico de el equipo imbo los ángeles también en el otro lado está el técnico don william el navarro su hijo se encuentra en el campo de juego también el william es el navarro ahí cuando se va a cobrar entonces el balón que llega ya a josé rojas en el equipo guardameta en el equipo de san pedro balón se va a escapar por la raya lateral el saque de manos don quique dice que es para el equipo de san pedro y se va a cobrar entonces el saque de manos para ese equipo verde verde claro del equipo de san pedro allá el balón nuevamente en borde el equipo de san pedro envían balón hacia adelante ahí le queda para acuña viene el remate bien el guardameta bogarin hay una 12 veces hay pito o falta y estiro libre para ese equipo de el limbo los ángeles tienen aquí balón buscando a daniel gerardo barrantes hubo falta por parte de william este navarro y se gana entonces la tarjeta amarilla precisamente el que estábamos hablando william este navarro tarjeta amarilla para el hijo de don william navarro el técnico del equipo de san pedro se viene el tiro libre entonces para el equipo de los ángeles que está perdiendo el juego 1 por 2 ya da la orden don rodolfo cruz viene el balón hacia adelante allá que va a quedar en poder del equipo del limbo los ángeles hubo manos y es entonces ese tiro libre para el equipo de san pedro está con frío no más o menos correa una se le perdió la bola aquí al camarógrafo y cuando viene en salida el equipo de san pedro ese bayron gonzález ahí nuevamente el equipo de san pedro en poder de la pelota se viene el remate que pasa por todo el frente del marco de bogarín el balón se va por la raya final y ese saque de puerta para el equipo de limbo los ángeles del remate fue sí aunque perfecto aquí cuando estamos en esa transmisión especial de futboliendo y más en las digitales archi 2020 viene balón elevado ahí que corta bien la parte baja de san pedro ahí jonathan herrera peleando el balón en el centro del terreno de juego la está ganando ahí con fuerza envía balón hacia adelante para reciben el carvajal el popular de piña quien envía balón hacia adelante recorta la parte baja de el limbo los ángeles no llega muy largo ahí se queda nuevamente el balón en poder del equipo de san pedro hay tiro libre y se va a venir entonces el tiro libre por parte del equipo de san pedro bayron gonzález y davide acuña deja que sea acuña el que haga entonces el tiro libre viene el balón allá elevado se va a ir por la raya final y es saque de puerta para el equipo del limbo los ángeles soda y cafetería la rústica el mejor lugar en sartén norte para compartir en familia con amigos de la más ricas comidas visítenos en la planta baja del salón típico sarticeño teléfonos press 24 54 35 03 nuevamente el equipo del limbo los ángeles le cometían la falta a daniel gerardo barrante se estiró libre que va a cobrar entonces es óscar vinicio vargas viene vargas a cobrar el tiro libre óscar vinicio vargas ya lo hizo vargas ahí la perdida el jugador de el limbo los ángeles queda en poder del equipo de san pedro christopher salazar enviando hacia adelante balón se pelea ya por el sector izquierdo la gana el jugador de san pedro que se viene en ataque allá recibe la marca por parte del jugador del limbo los ángeles hay pito del señor cruz y ese tiro libre entonces para el equipo in bolos ángeles cuando ya tenemos en el tiempo de juego 39 minutos 39 minutos de esta primera parte 2 por 1 gana san pedro al limbo los ángeles va a cobrar ya lo hizo el tiro libre en la parte baja el equipo del limbo los ángeles que luce de blanco esta noche acá en la cancha de san pedro balón en el centro del terreno de juego envían balón hacia adelante va a venir el centro allá muy elevado se va por encima del marco de bogarin y hay saque de puerta que es para el equipo del limbo los ángeles ahí saludamos a hans emilio zúñiga o maña siguiendo esa transmisión ahí cuando regalan el balón la parte baja del equipo del limbo los ángeles la logran recobrar en esa salida y estuvo peligrosa la conducción por parte del equipo del limbo los ángeles ahí ahora recortando aquí entregando balón para david acuña acuña ya para jonathan herrera viene el equipo de san pedro despeja la parte baja de el limbo los ángeles del balón se va por la raya final y es entonces saque de esquina para el equipo verde claro de no dejémoslo en el marco si hay alguna incidencia y mejor hay nuevamente el equipo de san pedro viene de cabeza sólo hace con con gol el descibe en carvajal piña anota para el equipo de san pedro en 41 minutos de esta primera parte 3 por 1 gana ahora san pedro al equipo in bolos ángeles así que en el cierre de esa primera parte cae este gol el tercero 3 por 1 así que gana entonces el equipo de san pedro ahí el balón se va por la raya lateral en el medio tiempo vamos a investigar los anotadores del equipo de san pedro para llevarles la información correcta exacta precisa acá en fútbol yendo y más en esta transmisión especial acá desde la cancha de san pedro ahí saludamos a salazar quien está allá en los eeuu se está viendo la transmisión así que para él nuestro cordial les saludo se me escapa el nombre así es rs c salazar me está escapando el nombre pero el cordial saludo allá desde los eeuu quien está en nuestra sintonía cuando viene en ataque el equipo de limbo los ángeles allá daniel gerardo barrantes con la pelota sirve hacia el centro ahí nuevamente el balón para el equipo de limbo los ángeles es álvaro enrique pérez se vino remate por encima o muy totalmente desviado allá del marco del guardameta jose rojas zulu también para gray bing barrantes gray bing barrantes quien está en la sintonía me reportan por acá entonces para él el saludo en esta transmisión acá desde este lugar cancha san pedro ahí cuando es el equipo local salen cortando la pelota en defensa el equipo blanco y negro de los ángeles extienden balón para este sector derecho es daniel gerardo barrantes ahí retrasa para miguel salazar salazar ahora sirviendo ahí quien se anima al remate es en esto hernández balón se va por encima del horizontal y es el saque de puerta para el equipo de san pedro también para diego méndez al faro me reporta y el camarógrafo que está en sintonía así que para todos ellos en nuestro saludo ya saló ella sacó jose rojas randall si cierto el amigo randall salazar que está allá en los eeuu saludando a todos los amigos y familiares acá en san pedro de sarchís y cierto no olvidado el nombre randall así que de nuestra parte también el saludo cordial bien el balón allá se pelea por aquel sector izquierdo rechaza la parte baja del equipo de san pedro nuevamente el balón en poder del equipo de san pedro que se viene en ataque viene allá por el sector derecho envía malón al centro es desviado por la raya final y es entonces saque de esquina saque de esquina para el equipo de san pedro que busca el cuarto gol está ganando 13 goles por uno también tres por uno a gana san pedro al equipo del limbo los ángeles jason salazar más bien jason zamora campos me dicen por acá que está en la sintonía para él el saludo cuando se va a cobrar el saque de esquina ya por aquel sector izquierdo apoyando a su hijo don randall christopher salazar viene el guardameta bogarin de manos enviando el balón por la raya final y ahí nuevamente saque saque de esquina que es para el equipo de san pedro que está buscando la cuarta anotación cuando ya estamos ya estamos en el minuto casi 45 cuando se cobró ahí rastrero el balón nuevamente se va por la raya final y ese saque de esquina tercero consecutivo en el juego pero consecutivo ya es el tercero que se está realizando en este momento allá cuando grita la afición que está debajo de aquel árbol frondoso creo que es de higuerón es de árbola feliz navidad así que ahora por cuarta vez consecutiva se viene el saque de esquina ahora cambia de sectores ahora por ese sector derecho en este momento don rodolfo cruzquique está pitando la finalización de esta primera parte 3 por 1 gana san pedro al equipo imbo los ángeles nosotros nos retiramos en breve vamos a regresar para llevarles a todos ustedes el segundo tiempo carol castro también está en sintonía así que nosotros nos retiramos en breve volvemos con la segunda parte finaliza entonces el primer tiempo 3 por 1 gana san pedro al equipo imbo los ángeles así que nosotros nos retiramos en breve